hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y bueno el día de hoy les estoy trayendo un tag desde hace un rato creo si no recuerdo mal no he hecho ningún tag y bueno este tag lo vi en el canal de maripulido si no la conocen vayan a ver su canal así se llama maripulido y aparte tiene un canal de blogs alguna vez como hace un par de años ella y yo hicimos una colaboración si no recuerdo mal fue una hace dos años y hace unos meses digamos fue otra colaboración con ella y con con otra con otra youtuber que es en el sí del canal bellísima 1 y pues nada entonces yo vi este tag en el canal de maripulido luego lo empecé a ver en otros canales pero realmente no más he visto tal vez en un par de vídeos este o sea un par de vídeos he visto digamos no y escuchando después de las respuestas de un par de personas y yo bueno por qué no hacer este tag que se llama el tag del youtuber hipócrita siento que el título del tag se escucha más fuerte de lo que son las preguntas y bueno yo no encontré las preguntas debajo de ningún vídeo así que las anoté espero no haber este no haber olvidado ninguna digamos y pues nada si les gustaría escuchar mis respuestas a estas picantes preguntas obvio que desde aquí conmigo pues nada las preguntas las tengo aquí en mi teléfono por si me están o sea están viendo que estoy viendo o mirando hacia abajo y bueno la primera pregunta del tag es has bloqueado usuarios en instagram si he bloqueado usuarios en instagram pero no porque me hayan molestado o cosas así o sea con comentarios o mensajes o algo así hasta el momento gracias a ellos no me ha pasado así no que bloqueado usuarios no sé si por los hashtags o por lo que sea de repente a publicó alguna cosa y este me empiezan a este a darle a likes este perfiles raros este a esa imagen oa otras imágenes tal vez a las que tengo cuando digo raros me refiero que son perfiles este pues de gente desnuda y mujeres principalmente desnudas o pueden ser hombres y todo esto y la vez que no son de mi interés entonces he bloqueado varios de estos perfiles la pregunta número 2 es a qué youtuber le has tenido envidia envidia si he tenido envidia oye o sea soy un ser humano normal y o sea con sentimientos verdad pero envidia de la buena digamos así este que yo digo ay yo quisiera estar ahí donde está esa persona y este y varias veces he tenido pues podríamos decir como crisis se puede decir así de que digo que es lo que estoy haciendo mal de hecho les he comentado esto a ustedes porque este porque no avanzo tal vez a paso más rápido o tan rápido como otra persona y este pero o sea me da envidia porque digo este no porque hay ahora sí le voy a hacer algo a esa persona no no de no este tipo de envidia sino que digo pues me gustaría avanzar un poquito más con con el canal este que más gente descubra este canal o sea no más está en este tipo de envidia si se puede decir así pero creo que es normal es como como tener a alguien como un ejemplo digamos a seguir y este tenerle un poquito de envidia no sé si me explico número 3 hace ha respondido los malos comentarios cargado con rabia este supongo si yo los he contestado enojada y si hay contestado a no muchos pero este tampoco han sido muchos comentarios malos digamos así este gracias a dios durante dos durante estos cinco años que llevo aquí pero este si algunos los he contestado enojada y yo digo que pues depende de cómo uno se despierte ese día digamos así y o sea como esté de humor tal vez y este y ves las cosas de diferentes formas y últimamente la verdad este aunque sea que no me aparezca el comentario trato de contestarlo a la de forma más educada posible o sea aunque yo he contestado con este con los comentarios enojada siempre he sido respetuosa digamos nunca nunca digo groserías ni nada por el estilo pero digamos últimamente trato de contestarlos este de la mejor forma posible por ejemplo dice este yo entiendo o sea no 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 mi canal no tiene por qué gustarles a todo mundo verdad pero luego me dicen este es que hace esto o no hagas esto este o tus introducciones son muy largas digo bueno si es el primer vídeo que estás viendo pues a lo mejor si te hace muy larga mi introducción pero si has visto todos mis vídeos a la mayoría de ellos sabes que así son mis introducciones a la mayoría de mis introducciones entonces digo bueno si te molesta que mi introducción sea en vez de un minuto de tres minutos puedes pasar esa parte y ver o sea digamos la parte que interesa o no pierdas tu tiempo viendo mis videos si es que te molestan tanto no no sé si me explico entonces trato de contestar de la mejor forma posible digamos este porque yo no quiero que nadie pierda su tiempo este viendo lo que pues les molesta no digamos así entonces digo hay millones de videos aquí en youtube y bueno entonces este si algunos comentarios los he contestado con así enojada pero ya últimamente trato de ser o contestar de la mejor forma posible no tan enojada y tomarlos así como no sé reírme de ellos número 4 cuál es tu vídeo favorito propio la vez que hay muchos vídeos favoritos y este no podría decirles que no más uno y yo diría que los que más me gusta hacer aunque me cuesta trabajo digamos así hacerlos digamos así hacerlos trabajo porque este no tengo mucho tiempo realmente para disfrutarlos mucho o hacerlos con más calma digamos es más últimamente corre corre digamos por mi bebé pero este los que más disfruto son de maquillaje y más me gusta hacer los maquillajes es una para navidad o navideños para fin de año porque me inspira mucho esta época y este no sé yo creo que son los que podría decir que son mis favoritos y no sé tal vez cuando les puedo enseñar algo este que aprendan algo de mí este de al ver algún vídeo pues también también me gusta hacer este tipo de vídeos no tengo muchos pero si tengo algunos donde yo trato de pues como de darles una clase enlace de algo para que aprendan conmigo número 5 cuál es el que más te avergüenza y no sé yo creo que como muchas me dan un poquito como de vergüenza si se puede decir así los primeros vídeos que digo yo no tengo este mejor editor ahora ahora ni el mejor fondo más bonito lo que sea pero este hasta cierto punto he mejorado digamos con mis vídeos vídeos al menos hablo tal vez sea un poco mejor y tal vez la calidad es un poquito mejor entonces los primeros videos los veo y digo ay no como puede ser que que lo los hice pero bueno pues yo creo que muchos al menos hace 5 años empezaban así y pues es una parte de mi de la historia de este de este su canal número 6 ¿Has tenido peleas con otros youtubers? No la verdad es que no he peleado con nadie y espero que nunca pase Número 7 nombre 3 youtubers de los que te hayas copiado o inspirado Este no podría decirles que de que persona digamos así yo me inspiro de este de muchos youtubers este o también imágenes en instagram que veo más que nada de maquillaje el maquillaje es Lo que me inspira también tal vez algunas algunas ideas de vídeos digamos así ahora en este momento se me ocurre nomás christine game de su canal yo tomé una idea de hecho se lo se lo dije fue hace como que será un par de años creo que había empezado o que empecé a hacer cierta serie de vídeos que era los de jueves de recuerdos y fue en su canal que yo yo había visto esto de jueves de recuerdos y entonces se me hizo Fue interesante la idea de ningún otro canal la había visto y dije bueno por qué no hacerlo en mi canal lo hice no sé si un año o así este ya no estoy haciendo este tipo de vídeos Pero este en sí otros canales no podría decirles pero si me inspirado más que nada en cuanto a maquillajes tal vez este no tanto ideas de vídeos aparte del que yo les digo pero maquillaje si me inspiran Y tal vez no tanto los canales sino yo diría que los perfiles de instagram de maquillaje son los que más me inspiran Y la pregunta número 8 ¿Has dado dislike a otros vídeos? Y este son 8 preguntas las que tengo yo no sé si hay más este yo he dado dislikes no voy a mentirles que no pero como por error de dedo y no 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 lo estoy mintiendo o porque se lo digo porque a veces por las prisas quiero dar darle me gusta y le doy no me gusta pero me doy cuenta en el mismo momento y le doy ya me gusta al vídeo Y cuando no me gusta de plano algún vídeo mejor ni lo veo la verdad es que o sea no me molesto en ver el vídeo en darle no me gusta en comentarle cualquier cosa fea o cosa así Entonces yo no este la verdad es que no tengo tiempo para hacer este tipo de cosas mejor este mi energía no sé la uso para cosas positivas digamos así Entonces si he dado me gusta no me gusta o dislike pero la verdad es que sin querer y este he corregido mi error Y pues nada hasta aquí este vídeo digo yo no tengo más 8 preguntas no sé si no sé si haya más o haya menos Si ustedes quieren preguntarme alguna otra cosa pues relacionada tal vez con el tema por favor déjenme sus preguntas en los comentarios y se las contestaré por escrito Y pues nada yo espero a que se hayan pasado bien este ratito conmigo suscríbanse a este su canal compartan este videito Les mando muchas besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye